Vamos con Sandy Talk porque dice que hoy llueve, llueve agua. A ver, vamos a ver, adelante. Licenciada, muchísimas gracias, bien lo dice. El día de hoy se espera lluvia, aún así la temperatura se mantiene en los 32 grados, pero ya comienzan estas condiciones de nubosidad y de precipitaciones, así es que a extremar precauciones que no lo tome por sorpresa. Válido también la probabilidad de lluvia por la noche en un 40% con cielo mayormente nublado. Los detalles completos, por supuesto, aquí en Telediario Mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Telediario, lista con los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, destacando estas condiciones que poco a poco van cambiando a lo largo de la región noreste del país. El incremento de la nubosidad y la probabilidad de lluvia se va abriendo en cuanto a este panorama dentro de los próximos días. Después, la llegada de un sistema frontal durante esta semana va a estar registrando algunos cambios. Y si hablamos del Pacífico, pues ahora Pamela se mantiene como una tormenta tropical a 140 kilómetros al norte de Mazatlán. Sinaloa, como todo ciclón, después de tocar tierra va perdiendo fuerza y posteriormente los remanentes estarán afectando hacia Coahuila. Para que lo tengan en consideración, si nos vamos de lleno a los detalles para esta tarde en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, 32 grados todavía, temperaturas altas. Hablamos de cielo mayormente nublado y la probabilidad de algún chubasco que no se descarta en un 40%. Y para finalizar, 24 grados, cielo mayormente nublado, la probabilidad de lluvia presente para que no lo tome por sorpresa. Esto se puede estar registrando en diversos puntos del área metropolitana. Y prácticamente durante esta semana las condiciones serán variables. Para que estén atentos a nuestros espacios aquí en Telediario, este jueves mejora el panorama. Cielo parcialmente soleado y 35 grados. Viernes comienza la probabilidad de algunos chubascos nuevamente. El sábado llega un nuevo sistema frontal que deja cielo nublado, lluvia y viento hasta en un 60%. Y para domingo y lunes mejora una vez más el panorama. Ya les estaré platicando los detalles al respecto. En la información meteorológica, pero antes de despedirme les quiero platicar que Farmacias Benavides tiene más de un siglo acompañándonos. Está cuando nos sentimos bien y cuando no también. Cuando buscamos cuidado del experto del día a día. También cuando queremos prevenir enfermedades con doctores reales. O cuando necesitamos a alguien que acompañe nuestras condiciones crónicas. Farmacias Benavides nos ofrece cuidado de experto y de calidad. Estemos donde estemos. Y quiero recordarte que siempre nos ofrece salud y bienestar para que vivamos saludables y felices. Este mes de octubre cumple 104 años dedicados a ti y a mí. Felicidades Farmacias Benavides. Gracias por este camino de más de 100 años. Gracias por acompañar nuestra salud todos los días y en todas las etapas de nuestra vida. Y recuerden que Farmacias Benavides, sentirte acompañado es sentirte mejor. Que tengan una excelente tarde.